Y seguimos en la actualidad, GJTV y actualidad de la televisión ficticia, porque muchas de las televisiones ficticias se están sumando a la Semana Santa, en el caso de Geparca como de Grupo Intv, la Semana Santa Geparca la está subiendo de Cádiz y el gran canal Grupo Intv, el canal de la televisión ficticia, más visto de la historia, que ya lleva más de 10 millones de reproducciones, o sea, una pasada, 10 millones, a la hora de hoy, 10 millones 219 mil 72 reproducciones La están subiendo de Salamanca, la Semana Santa Y bueno, pues felicitar tanto a Geparca como a Grupo Intv de la Semana Santa, porque lo están haciendo muy bien Bueno, pues decir también que GJTV hoy tiene un nuevo vídeo, PES 2013, y este, que este va a ir a Youtube, este directo va a ir a Youtube Y bueno, pues decir que quedan apenas 6 días para el estreno de una telenovela especial Tanto de 8 Vision como de CJTV Porque el amor manda Estreno en CJTV 8 Vision El día 1 de abril a las 7 de la tarde Pues lo dejamos aquí, CJ Radio Y CJTV 1 en directo y en exclusiva Pues eso, muchas gracias y chao Que disfruten de esta tarde Ahora, les dejamos con un programa Bueno, una serie muy especial Amar es para siempre Nada más, chao Si la diversión te parece insignificante, Lysen Yo, hijo del metal Y ahora de metal Solo me queda esta funda del colmillo Antes no era así Un trío duro fui Ahora llevo el calcetín A juego Ay, va Manda a tomar Fanta O se te hará bola en la garganta Y el ovillo de lana con pelillos viene y te espanta Esta lana es un rayo Manda A tomar Fanta el tornillo strong Que siempre falta A la estilista que te peinó en tu cita con Simón Que bueno está, Simón Y el pelo te caldó Que no te dé el plantón A tomar Fanta El que juega pies en el mar Y otra churri se le escapa ¡Fanoni! Al que los astros ven que Tauron ligará Y a pagar por facturar Mándalos a tomar Fanta ¡Mari José! ¡Tiene los aportes a los que dicen Ya te llamo A que no te han llamado ¡Joaquín! Que tu novia se está enrollando con el de detrás ¡No seas muermo! ¡A tomar Fanta! Y hablando de muermos Entra promo Ven a divertirte con tus amigos a un pueblo de Chile llamado Los Muermos ¡A tomar Fanta! ¡Tiene Bord cre unters! ¡Tiene Bord! ¡Ja! ¡Ja! conocer a mi hija. Yo te ayudo, pero con un favorcito. Y por desesperado y confiado, eso no es mío. ¡Aréjelo! ¿Por qué a mí? ¡Oh, no! Cambio de ruedas No quiero gastar, no quiero gastar. Me voy a ¡Argi! No hay un precio igual, no hay un precio igual. Como este Bridgestone por solo 59 euros. ¡Argi! Vienes por el precio. Pero, Gregorio, tan mal ha ido la auditoría. Mal no. Lo siguiente. Vamos, que nos quedamos sin aumento. Pues este paso lo que nos vamos a quedar es sin trabajo. ¡Hombre! Tampoco iba a ser todo malo. Se refiere a que nos vamos al paro. No jodas. Es que como no entre capital pronto en la empresa, nos vemos echando el cierre. ¿Quiere que llame al Brochas? Ya me contará que nos va a solucionar un exconvicto. ¿Exconvicto? Depende del día de la semana. Que se está reinsertando. Que se ha hecho consultor de empresas. ¿Y qué experiencia aporta al mundo empresarial? ¿El arte del sablazo? Pues precisamente, un hacha consiguiendo pasta. ¿Quiere que le llame y nos ha hecho una mano? Justo, al cuello. Gregorio, no estará usted pensando... ¡Cállate, coño! Y dice que ese hombre nos sacaría del atolladero. La duda ofende, Gregorio. ¡Brochas! ¡El Yesus! Desde luego, Gregorio. ¿A usted le parece forma de reflotar la empresa poner unas acaperras? Cuidado. Sistema de reactivación de fondos. Que según el amigo de Quesada, en América es el último alarido. O sea, lo que en América llaman sistema de reactivación de fondos es el que se le ha dicho de toda la vida máquina, tracaperras. Y mientras entre capital... No, el capital de los empleados, ¿no? ¡Ah, si todo se queda en casa! Gregorio, ¿tiene cambio o...? No, ¿no tiene cambio? No, nada. ¿Y el chilo ese? Lleva ahí como un pasmarote desde que han instalado el artefacto. ¿Que lo mismo? ¿La brecha nos lo ha regalado con la instalación del sistema? ¿Pero qué sistema? ¿Que es una tragaperras corriente y moliente? Hola, chicos. Hola. ¡Va de retro, Satanás! ¡Pero mira qué sustené a pilas! ¡Juli, no es mea pilas, dice! No sabe los disgustos que me han dado a mí los chismes estos. ¿Y se puede saber con qué no ha tenido usted disgustos? Cinco años estuve en rehabilitación. Un enganche. Por poco me quitan la custodia de los niños. ¿En serio? Sí. Y al final, ya ves, ni en eso tuve suerte. Lo ve, Gregorio. Otra razón más para quitarla. ¿No querrá que Marimar vuelva a caer en el juego? No, sí. Yo ya estoy recuperada del todo. A las cerezas. Dale a las cerezas. A por los avances. ¡Vean los avances! ¡Qué está monoso! Marimar, seguro que está usted recuperada. Sí, completamente. No se preocupe. Yo no tengo todo controlado del todo. ¿Sí? Sí, yo esto lo dejo cuando quiero. He hecho otra y lo dejo. Bueno, otra más. ¿Pero qué me está diciendo? Lo que oye, que el chino sacó la especial y se la llevó calentito. Ha dejado la máquina sin un céntimo. Pero no estaba Marimar con el sistema. ¡Pata, que le dio el telele! ¡Ándala, le he hecho telele! Pero qué telele, la Virgen. Tuvo una recaída nada grave de no comer nada ni beber nada en seis horas y media que estuvo aquí pegada. Entonces entró el chino en acción, metió dos o tres monedas y dos goto. Que se lo llevó todo para casa. ¿Qué negocio estamos haciendo? Mire, él lo tiene otra vez. Echen a ese chino ahora mismo de aquí. ¿Cómo se entendiese algo de lo que se le dice? Bueno, pues prohibido terminantemente que se acerque a la máquina. Le recuerdo que el juego en esta oficina lo ha legalizado usted, Gregorio. ¿Usted quiere que le meta una paliza? No, no exagere que tampoco estamos en Alvegas. ¡Joder, gola, sandía! Pues al paso que vamos... Este está esperando a que se llene la máquina. No joder, Jesús, de verdad. A partir de este momento quiero verles jugando día y noche. No se alejen de la máquina. Entendido. Pero usted cree que es normal empujarnos al vicio, Gregorio. Bueno, si creía Marimar sí que no se alejaba de la máquina ni a sol ni a sombra. Marimar dejaba tranquila que bastante tiene con lo suyo. No, 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 pero tiene razón, Quisada, ¿eh? Marimar puede ser la solución. Vayan a buscarla inmediatamente, venga. Les recuerdo, Gregorio, que está ingresada en rehabilitación. ¿Ha dicho en rehabilitación? Sí, y en la planta de críticos, además. Corran, coño, corran a sacarla de allí antes de que la rehabiliten. Venga. A mí, a mí jugar no me gusta. Antes a lo mejor, pero ahora... Es por pasar el rato. ¿Cereza? 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 ¡Cereza! ¡Mierda, hija de puta! Es dinero que no va a ningún lado. Oye, ¿tú no tienes casa? A mí, a mí todavía me queda aquí un rato, ¿eh? ¡Estoy en racha! Uy, ni es meneo. Oye, ay, oye, ni se te ocurra tocar la máquina, ¿eh? Que voy un momentito a... ¿Cómo se te ocurra tocar la máquina, te capo, güey? ¡Guau! Gregorio, quitando la máquina, ha hecho usted moralmente lo correcto. ¿Qué moral ni qué leches? Económicamente, para que se lo llevase todo, el chino ese de los huevos... Por cierto, ¿cómo sigue Marimar? Pues parece que lo ha superado, ¿sí? Me alegro mucho, porque el vicio ese de las tragaperras, está muy feo, está muy feo. Que ahora resulta que el sistema era una tragaperras. Si no lo dice usted, revienta. Ya. Hola, chicos. ¿Cómo sigue Marimar? Completamente recuperado. Me alegro. Seguro que te has desenganchado de las máquinas. Uy, aunque los seis jajitos siempre decimos la verdad. Bueno, os dejo que tengo que bajar un momentito al bar de Paco, ¿eh? No será jugarse los cuartos en la tragaperras, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué va, hombre? Es que, es que tengo que hacer allí, pues, tengo que hacer unas gestiones. Adiós. Gracias.